Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 10 de enero. En este video hablaremos sobre que Biden y Trump usan el tema de la democracia como arma electoral. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden al final de este, tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Biden y Trump usan el tema de la democracia como arma electoral. El año electoral en Estados Unidos comienza con el presidente declarando que esta contienda se centra en la defensa de la democracia frente a una amenaza existencial de autoritarios y su principal contrincante, reiterando que la lucha contra la izquierda radical que ha tomado el poder está llevando al país al desastre. O sea, al arrancar el año electoral parece haber acuerdo entre los contrincantes en que esto no es una batalla entre diferentes propuestas de gobierno, sino que la misma democracia estadounidense está en juego. El presidente Joe Biden estrenó lo que será el mensaje central de su campaña de reelección durante un acto el sábado en un sitio histórico de la fundación del país, en Pensilvania, donde el entonces general George Washington encabezó el ejército continental en un capítulo clave de la guerra de independencia en 1777, y citando al primer mandatario del país declaró que, como en ese momento, esta lucha electoral es por una causa sagrada. Ahí acusó a Donald Trump un asalto contra la democracia en referencia al ataque al Capitolio justo hace tres años, el 6 de enero del 2021. Advirtió que es lo que él está prometiendo para el futuro. Trump proclamó que la pregunta clave es si la democracia es aún la causa sagrada de Estados Unidos. Ese mensaje lo reiteró ayer en una iglesia afroestadounidense en Carolina del Sur, la cual fue atacada con una bomba por supremacistas blancos que mataron a nueve personas en el 2015, subrayando la violencia asociada con Trump, su principal contrincante. Biden enfatizó que la verdad está bajo asalto en Estados Unidos. Como consecuencia, también no está nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro país. Un movimiento extremista encabezado por nuestro expresidente está intentando robarse la historia ahora. Pero aún dentro de esa iglesia no todos estaban entusiasmados por Biden. Su discurso fue interrumpido brevemente por críticos de su apoyo incondicional a Israel, que exigía un alto el fuego inmediato. Otro ejemplo de cómo el manejo de su política exterior en torno a Medio Oriente y Ucrania podía restarle votos. Por su lado, Trump repite su mensaje de que Biden y la izquierda radical, marxista, comunista, anarquista, y como siempre los inmigrantes que, empleando una frase de la era nazi, están envenenando la sangre del país, están destruyendo a la nación y que esta lucha electoral es la batalla final para rescatar a América. Más aún insisten que, como él es el único salvador del país, sus enemigos están usando al Estado, los tribunales, los fiscales, las agencias de inteligencia y más para anularlo, en lo que llama la mayor cacería de brujas en la historia. Que la democracia estadounidense está en peligro no es mera retórica. El sábado 6 de enero marcó el tercer aniversario del intento de golpe de Estado de miles de fanáticos de Trump con el propósito de interrumpir la certificación de la elección presidencial que él perdió y que hasta la fecha se niega a reconocer. Por el Congreso, unos 140 policías resultaron heridos mientras algunos de los extremistas buscaban a legisladores y hasta el vicepresidente Mike Pence para colgarlos. Desde entonces se ha acusado a más de 1.230 personas que participaron en el asalto al Capitolio y buscan a más en lo que es el caso de investigación criminal más grande de la historia del país. E incluso a lo largo de los últimos años, el Departamento de Seguridad Interna y otras agencias federales han declarado que entre las amenazas de seguridad nacional más peligrosas para EEUU está presentada por agrupaciones de derecha extrema y supremacistas blancos y alertan contra la posibilidad de actos violentos en el ciclo electoral del 2024. La semana pasada, el Council on Foreign Relations, uno de los centros de análisis de mayor prestigio e influencia en la cúpula estadounidense, emitió los resultados de su sondeo anual de expertos sobre política exterior estadounidense solo para descubrir que por primera vez en los 16 años de este ejercicio, un tema interno está entre las tres principales preocupaciones globales para el 2024, el terrorismo doméstico y los actos de violencia política. Ante esto, el favorito entre los republicanos para ser candidato es el que instigó un intento de golpe de estado, el que sigue llamando patriotas a integrantes de milicias ultraderechistas, el que continúa utilizando retórica con tintes fascistas para amenazar a sus oponentes, incluso el presidente Biden en un mensaje ayer fue que utilizará al gobierno para perseguirlos judicialmente si logra regresar a la Casa Blanca. Más aún, Trump es el primer candidato presidencial que hará campaña mientras enfrenta cuatro juicios criminales, un total de 91 cargos más otros casos civiles. Y ese candidato, por ahora, y es muy temprano, pero aún así no deja de sorprender, está empatado e incluso hasta va ganando a Biden en algunas encuestas nacionales. Por su parte, el autoproclamado defensor de la causa sagrada de su país tiene un nivel de aprobación por debajo del 40% desde hace meses. Todo lo anterior promete una contienda que la gran mayoría del electorado había preferido evitar con los dos candidatos presidenciales más viejos en la historia de Estados Unidos. Pero la propia democracia estadounidense también muestra señales de edad avanzada y deterioro. Solo 28% de la población adulta dice estar satisfecha con la manera en que funciona la democracia en Estados Unidos, según un nuevo sondeo de Gallup. Esa cifra está por debajo del nivel en el 2000 y muy por debajo del índice de 1990 cuando el 61% expresaba satisfacción con la democracia. El sistema estadounidense nunca ha sido una democracia plena y, de hecho, dos veces en las últimas dos décadas, el candidato presidencial que ganó el voto popular perdió la presidencia. En el 2000, cuando el demócrata Al Gore obtuvo más sufragios, pero la Suprema Corte determinó que George Robert Bush consiguió más votos electorales. Y en el 2016, cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero perdió por el sistema anticuado del colegio electoral. O sea, no hay voto directo popular para elegir el presidente. No solo eso, sino que es un sistema en el cual los multimillonarios y los intereses adinerados siguen teniendo un poder casi sin límites. En el 2015, el expresidente Jimmy Carter, experto internacional electoral, declaró lo que antes definía a Estados Unidos como un gran país por su sistema político, ahora es solo una oligarquía, con el soborno político ilimitado siendo la esencia de conseguir las nominaciones para presidente o para elegir presidente. Y lo mismo aplica en el caso de gobernadores, senadores y diputados estadounidenses. Y bueno, antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Pedro Flores, 4888. Un saludo a Danilo Javala, 2079. Un saludo a Juan Nieto, 8290. Un saludo a Marta Ovalle, 3243. Un saludo a René Saucedo, 5288. Un saludo a Logan Brown, 2590. Un saludo a Cristina Mendiola, 2128. Un saludo a Julio Obano, 5231. Y un saludo a Santos Umanzor, 7482. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.